Bienvenidos a todos y Nicole, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Quieres que yo empiece o yo puedo empezar? Nos imaginamos que están aquí porque tienen una o más preguntas específicas después de haber trabajado en el proceso del RFP, así que queremos pedirles que pongan sus preguntas en el chat y vamos a fijarnos rápidamente si hay algunos temas en común para que podamos agruparlas. No tengan miedo, no hay preguntas tontas, todo el mundo ha estado tratando de ver las diferentes dimensiones, si ya sea su propuesta del nivel pequeño, mediano, grande o impacto colectivo para que podamos agruparlos. Pero la meta es poder contestar el número máximo de preguntas durante esta hora. Y con tantos de ustedes, que es buenísimo ver tanta gente, a ver si hay algunas cosas en común en sus preguntas. Entonces, vamos a ver sobre qué se están preguntando. Nada es demasiado pequeño, demasiado grande, vamos a hacer lo posible. Es posible que no podamos contestar todo y pueden haber algunas cosas que tengamos que referirles al domicilio de correo electrónico de HCD para el proceso mismo. Estamos aquí para hablar sobre el contenido. Ok, me voy a poner en silencio. Vamos a dar otro momento para que cada quien ponga su pregunta en el chat antes de comenzar, antes de empezar a agruparlos y contestar. Gracias. 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 Bien, veo algunas preguntas ya. Déjenme empezar con lo que yo considero el más fácil. Chris, usted preguntó sobre citar las fuentes de datos. Mi consejo general sobre esto es pensar como el revisador. Si hay algo que usted puede fácilmente explicar en la fuente de esos datos según el censo de los Estados Unidos o un informe local que se hizo en tal año, lo suficiente para hacerle saber a la persona que si existe, que si realmente quieren buscarlo, lo pueden hacer. Es creíble para usted y usted confía en este dato, pero no creo que tiene que hacer una bibliografía con autor, año, la revista, el número, la página. Pero solo lo suficiente para hacerle saber que esta es su impresión y no simplemente lo está sacando del aire, pero está documentado en algún lado para usted, en alguna manera que usted encuentra creíble. Y eso va a ser diferente. Algunas gentes van a tener algunos artículos revisados por colegas, pero hay que ser claro tocante a de dónde usted deriva su información y eso debe de ser lo suficiente. No hay un formato o cierto número simplemente explicando de dónde vino. Cualquier cosa que sacamos del sitio del DataShare, necesitamos decir eso de DataShare según DataShare o cuál sea la fuente en DataShare. Entonces, DataShare, muy buena pregunta, DataShare recopila muchas fuentes y ellos los chequean, pero si tiene lugar según la encuesta comunitaria americana como si está citada en DataShare o según los datos del Departamento de Justicia o lo que sea, porque hay cientos de diferentes fuentes en DataShare y los revisores, ellos van a recibir una orientación básica, pero es posible que no conozcan todos los detalles en DataShare. Yo personalmente, yo tomaría otro paso más allá de simplemente decir DataShare. Bien, a ver. Nicole, veo algunas preguntas relacionadas a resultados, medidas de resultados, cómo decidir entre los niveles, a lo mejor ese sería uno bastante fácil para tratar. La decisión sobre a cuál nivel solicitar, eso depende de su agencia. Si ustedes, porque no es tanto la cantidad que están solicitando, no lo tienen que basar en, bueno, la última vez nos dieron tanto, pero basado en lo que están proponiendo, decir que ustedes, qué van a hacer con ese dinero y cuánto dinero necesitaría para hacer eso. Y eso va a determinar si van a solicitar los niveles, el nivel pequeño, mediano, grande o impacto colectivo. Y si tienen la capacidad que pueden solicitar para, uno no puede solicitar por el mismo proyecto en diferentes niveles. Si quieren aumentar un programa o hacerlo crecer. Y si la cantidad que se necesita es más de lo que habían recibido antes, eso está muy bien. Y en las respuestas narrativas y en el presupuesto tiene que ser bien claro para el revisor. Esto es lo que proponen hacer. Van a medir este tipo de resultados y cuesta X cantidad. Porque los revisadores también no se les van a dar específicamente. Ah, la última vez se les dio tanto. A ellos no se les va a pedir que hagan eso. Entonces, realmente está basado en el mérito de lo que usted está poniendo en su propuesta. ¿Les de ayuda? Sí. Y Stacy, usted tuvo una pregunta sobre basar el impacto de pequeño, mediano o grande en un año o tres años. Es pregunta sobre el tamaño. Como el año pasado se nos dieron tres años de la beca. Entonces, entonces me pregunto si debo de basar esto en un año o en tres años. Cuando usted entra a la solicitud misma, va a ver las preguntas sobre los resultados. Le preguntan sobre ese primer año. Cual sea la cantidad o el nivel. ¿Es el mismo para todos los tres años? Es un año esencialmente. Sí, pero dependiendo del nivel, también hay una pregunta que le invita a hablar sobre los resultados en los años subsecuentes. Después del primer año, después de ver los listados, lo puede describir en la narrativa. Me preguntaba cómo elegir entre pequeño, mediano o grande por año, por año. Ese es el número total. Y hay un par de preguntas que tienen que ver con Inval, las dos son de ustedes las medidas de los resultados. Y cómo incluir el crecimiento de la capacidad. Entonces, primero tratando con aumentar capacidad. Cuanto más cerca que lo puede vincular a los servicios directos, mejor. Estos son fondos para apoyar servicios directos. Entonces, si hay talleres que se requieren para poder entregar los servicios de una manera diferente. Eso es algo que puede llevar constancia como una medida de capacidad. Y puedo hacer una pregunta, Nicole. ¿Por qué? Porque quiero más claridad. Si se trata específicamente sobre la capacitación del personal. Tenemos resultados muy claros en cuanto a los servicios. La pregunta es, en la medida de capacitación, quisiéramos medir cuánto ha aumentado la capacidad con el tiempo. Que por supuesto va a resultar en mejores resultados para el programa. De los diferentes comentarios y la comunicación que recibimos y ahorita mismo, definitivamente el énfasis está en los servicios. Pero, pero cuánto debemos también considerar aumentar la capacitación del personal para poder dar esos servicios. La manera como lo expresó usted recién, que se necesita ese tipo de capacitación para entregar los servicios de cierta manera y tener cierto impacto. Y creo que así es como lo puede describir. Ok. Eso es útil. Gracias. Y en cuanto a resultados o salidas. ¿Puede dar un ejemplo quizá? Sí. Déjeme mencionar para mí misma. El modelo de lógica que creamos rápidamente. Gracias por las herramientas, por cierto. En cuanto a cuánto, cuánto personal estará involucrado, cuántos clientes. Porque estos son salidas o resultados, ¿verdad? Todo tiene que ser narrativo. Algunas gentes están muy agradecidos por eso. Para los que están preguntándose, hicimos un taller sobre el modelo de lógica. Lo usamos mucho. Aunque no usaron cada parte del modelo, esperamos que le haya ayudado a describir los impactos y los resultados a corto plazo y al intermedio. Aunque sí, no necesariamente están listando todas las salidas en su narrativa, por ejemplo. Perdón. Es posible que tenga un punto en la narrativa donde puede hablar sobre esto como un paso hacia la manera en que usted mide sus resultados. No sé qué tan vinculados estén vinculados sus objetivos, pero pueden haber algunas áreas grises o no muy claras en cuanto a cómo usted describe sus resultados. Y eso lo puede poner en la narrativa. Nicole, ¿tienes algo para añadir? Sí, iba a decir lo mismo. Creo, aparte de la pregunta de Inval, creo que la sección número uno de los servicios que le piden que describa el proyecto, intérpretelo ampliamente. Vamos a hacer X número de servicios a X número de clientes. Usted le da una buena idea al revisor qué va a hacer, cuánto va a hacer y cuando leemos los resultados. Entonces, puede hacer un buen argumento para lo que usted está haciendo, va a llevar a estos resultados. ¿Sí? ¿Está bien hacer mi pregunta? Sí. Entonces, yo solo quiero aclarar de lo que están diciendo. Nuestras salidas pueden estar en una o dos secciones. Entonces, la sección objetiva puede ser o si no la parte narrativa también. Alguna parte puede depender en qué nivel está solicitando. Si es el nivel pequeño, las expectativas sobre los resultados es un poquito menos. Puede ser logros, puede ser más bien como un logro como de salidas. A medida que van subiendo en los niveles, en la sección de resultados, es más, se expresan más bien como métricas. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es mejor para las personas que usted esté sirviendo? Otra vez, en cuanto a los resultados, yo diría, depende en qué nivel está solicitando. Pero en todas hacen las mismas preguntas. ¿Cuáles son los servicios? Describa su programa, su proyecto. Y creo que es el mismo límite de caracteres sin que importe qué tan grande o pequeño. Y eso sería un buen lugar para incluir eso. Tengo una pregunta más sobre los resultados. Sí, por favor. Entonces, en el ciclo anterior de becas, había dos tipos de resultados que pedían. la calidad de los servicios y luego la medida de resultados. ¿Qué tan bien implementamos y ahora la gente está mejor por esto? Y ahora, ¿estamos enfocando en cuánto mejor está la gente ahora? ¿O debemos incluir los números también? Simplemente por nuestro rol con el condado, nosotros no somos responsables por el RFP y tampoco queremos tratar de interpretarlo incorrectamente. Si usted no ve algo en el RFP que dice incluya a resultados de calidad, entonces depende de ustedes. Entonces, usted tiene que usar su juicio, ¿no? Las medidas o los resultados. Eso tiene significado en cuanto a poder demostrar que está contribuyendo algún tipo de impacto. O quizás satisfacción del cliente o algo semejante a eso. También puede ser igual de importante como de una conducta o estado o conocimiento. Entonces, yo diría que ahí es donde está la elección de cuántos resultados incluir dependiendo del nivel en que está solicitando. Si esto sería útil para lo que usted está proponiendo. Y si puedo añadir. Y estos consejos que he dado a todo el mundo, a veces cuando estamos trabajando en una propuesta y estamos tratando con las verdaderas preguntas, a veces perdemos la idea de ver el gran esquema de todo. En el punto 4.1, porque hacer lo que se debe de hacer en la solicitud y ahí demuestra lo que están buscando en cada categoría, en cada nivel, perdón, y en cada categoría. Y es muy bien, después de que ha estado en los detalles, volver a eso. Porque la primera vez que uno lo lee, uno a veces no capta. Ah, es eso lo que me están pidiendo. Este es el término que debo usar. Recomiendo altamente durante varias veces, al principio, en el medio y en el final, después de que haya pasado ya bastante tiempo pensando sobre exactamente cómo va a describir la necesidad, su respuesta, cuáles serán los resultados. Asegure de lo que está diciendo está alineado con el nivel y las descripciones en ese nivel, porque ahora les van a parecer diferentes de cuando recién empezó con el proceso. Gracias. Y es corto. Madera, también tenía una pregunta sobre los datos demográficos y me supongo que mucha gente tiene esta pregunta. También tiene información de ingreso para los clientes elegibles de medical, para medical, pero no los demás que ustedes sirven. No estoy segura. Yo creo que sería bueno describir lo mejor que pueda la población que usted tiene la intención de servir. Si no tiene los datos para cada uno, pero tiene una buena idea. Bueno, los clientes elegibles para medical es este porcentaje del nivel de pobreza del gobierno porque califican, pero la mayoría de la gente que usted sirve no están un poquito más, solo están un poquito más arriba de ese nivel. Y, bueno, yo creo que la gente puede justificar algunas suposiciones, pero yo no describiría solo la gente para quien usted tiene los datos, pero use la información más informada que tenga en cuanto a elegibilidad y los que tienen información en forma de anécdota, porque usted tiene la intención de servir a toda esa gente. No solo los elegibles para medical y eso también lo puede incluir en la narrativa en cuanto a la necesidad. Gracias. Eso es muy útil. Nicole, ¿tienes algo más? ¿Tienes alguna otra opinión sobre eso o algo para añadir? No, iba a decir algo semejante. Y puede variar, creo, dependiendo del nivel, pero creo hay una pregunta narrativa donde puede describir la población que usted está sirviendo, el grupo. Y si hay amplias diferencias, grandes diferencias entre la población que está sirviendo y la que quiere servir, le va a ser más fácil. Piensa otra vez como el revisador. Usted quiere que el revisador comprenda quién está sirviendo, por qué les está sirviendo, por qué ha elegido de hacerlo de esta manera. Si tiene la oportunidad de pedirle a alguien que no sea parte de su programa que lea esta solicitud, eso es una prueba muy útil para ver si realmente todo esto tiene sentido para esa persona. Y Claudia, vi que hizo una pregunta sobre han estado cambiando algo del software que han usado anteriormente. ¿Me puede aclarar? Sí, yo creo que comprendí porque lo vi explicante que los revisadores solo se van a enfocar lo que estamos presentando ahora porque me preguntaba que si iban a tener acceso a nuestras solicitudes anteriores, pero ya lo contestó que no. Esto no es, ellos no van a tener información sobre sus solicitudes anteriores. Ok, eso es bueno saber. Entonces, eso quiere decir que usted no tiene que explicar esas cosas que sean diferentes, pero también lo que usted les está diciendo ahora es lo único que saben sobre ustedes. Gracias. Y yo sé que es difícil, pero trátenlo como un inicio nuevo de lo que está describiendo y quién lo está leyendo. No haga suposiciones en cuanto a lo que la gente ya sabe. Gracias. Y esto sería un buen momento para checar. ¿Todos ustedes han visto la última versión de las preguntas y respuestas que ha listado el condado en su sitio web? ¿Por qué? Porque hubieron o hubo, se mencionó en el adendum también, pero no todos lo habían visto que esa pregunta sobre hay que listar todos sus resultados. Anteriormente tenía un recuento mucho más altos de caracteres y creo que algunas gentes ya empezaron a escribir sus respuestas de los 3000 y ahora se ha cortado bastante. Voy a poner el enlace aquí al sitio web del condado en el chat. Como parte de esta extensión a la fecha límite va a haber una oportunidad más para presentar preguntas al sitio web de HCD del condado. Y si desliza aquí en este sitio web va a haber la sección de preguntas y respuestas. La última fecha en que puede presentar, presentar preguntas es lunes 14 de febrero y después van a poner las respuestas el día 17 de febrero. Y ahorita hay un enlace a un PDF en el sitio donde lista todo lo que han contestado. Sí, tenía una pregunta más, pero quiero tener respeto. Creo que ya cubrimos los que se presentaron en el chat, si está bien. Y tiene que ver más con, no, es más bien filosófico. Creo que uno de los descubrimientos a medida que trabajamos en este RFP, cuánto nos falta los datos de equidad internalmente en nuestra organización. Y cuando nos fijamos en los datos en la data share, sobre todo cuando se trata de grupos que no hemos, hay muchas preguntas que no hemos hecho anteriormente. Y estamos identificando la condición. Hay algunos datos que faltan, son suposiciones o nos, o nos confiamos en algo cuantitativo, datos que son más bien anécdotas. Y me pregunto si tienen ustedes algunas sugerencias. Este es el tema de la equidad, el hecho de que no tenemos esos datos. No sé si esto tiene sentido. Eso sería muy útil. Así, cada organización va a tratar con esto de un modo o de otro. Trabajamos con esto en core, en data share. Yo creo que en primer lugar, la información en forma de anécdota está muy bien. Van a ver referencias a historias. Así que eso, si esa es la fuente de identificar, pues dígalo. Identificar una brecha o un lapso que tienen es algo que también quizá quieran considerar. Cuando tuvimos ese continuo de core de resultados y evidencia sobre dónde poner su programa en ese continuo. Ese documento tiene algunas sugerencias sobre maneras en que usted puede descubrir más. Si el programa está funcionando de la manera en que ustedes querían. Y qué está por detrás de si es eficaz o no es eficaz. Y diferentes tipos de búsqueda de datos o de recopilación de datos. Grupos de enfoque, encuestas y otras cosas. Si hay algo que usted cree que falta de lo que ustedes comprenden de su programa. Cómo funciona, cómo podría funcionar mejor y es algo que usted quiere incorporar en su enfoque. Nomás dígalo y explique por qué y cómo. Y esa es la manera en que en que se llenan estas brechas o lapsos. Quizá no lo haga para este proyecto en sí. Pero es algo que todos podemos volver a considerar después. Donde la gente a todos han identificado algunas brechas o lapsos en los datos. Y vamos a tener que trabajar sobre esto. Porque de veras es un tema de equidad. Y hay algunas cosas que faltan. Porque no se han preguntado de diferentes formas a diferentes grupos. Ese es el primer paso hacia corregir esto. Pero eso mismo no quiere decir que sea una deficiencia en su propuesta. Quiero añadir. Antes, ¿querías añadir algo, Claudia? A eso. Solo quería decir que es un poco temoroso. Cuando lo explicamos que nos falta algo y ahora queremos ser parte del... Tengo miedo de cómo lo debo expresar. Porque no quiero que se vea como esta es la mayor debilidad del proyecto. Porque nosotros también tenemos ese problema. Pero no sabía cómo explicarlo en la solicitud. Si es importante explicarlo. Pero no lo podemos borrar. Porque es parte de nuestra historia. Porque me preocupa cómo lo vamos a expresar. Iba a añadir algunas otras sugerencias o ideas. Lo que dijo Nicole también. Yo sé que es útil para mí cuando vuelvo a leer la solicitud. ¿Puedo tomar un paso hacia atrás? ¿Qué tipo de historias o está tratando de plantear entre todas las preguntas? Puede decir una parte a la vez. Entonces, parte de su respuesta sobre el problema o necesidad en la comunidad. Ya describió o cita los datos que usted tiene. Parte del problema puede ser que los datos disponibles no está disponible en diferentes dimensiones de equidad. Puede ser por la forma en que se recolectaron los datos o que ha dividido por etnicidad. O pueden haber muchas razones por las cuales los datos no están disponibles de la forma que usted quisiera. No hay que explicar todas estas razones. Pero que es parte de lo que contribuye el problema. Que hay una falta de estos datos de equidad en forma de anécdota. Cuando hablamos con nuestros colegas o clientes. Ahí es donde usted puede incluir los datos cualitativos para ayudar a llenar esta brecha de los datos. En la pregunta narrativa sobre. Estoy tratando de recordarme en qué sección está. Creo que es en la sección sobre qué van a hacer. Están describiendo qué información. Qué información nos dice que el proyecto va a cumplir con estos resultados declarados. Y si las historias pueden ayudar a proporcionar esos datos. Sería bueno. Hay una pregunta que varía un poquito por el nivel, pero estoy viendo la solicitud grande. de cómo el personal recolecta información sobre el proyecto. Ahí puede decir, pues no lo hemos hecho anteriormente. Y de hecho puede ser una fortaleza. Decir que parte de solicitar o ver con el enfoque hacia la equidad. Nos damos cuenta que necesitamos estos datos para nuestra herramienta de evaluación. Y ahora lo vamos a incorporar en nuestros procesos de evaluación. Eso puede ser un lugar donde. Y la pregunta sobre la capacidad organizativa. La expectativa. Sobre cuánto detalle. Eso depende del nivel. El que está solicitando. Pero si eso también es un descubrimiento que ha surgido. No lo hemos recolectado internamente. Hay maneras que usted lo puede expresar en su respuesta. Para decir que todavía no lo hemos hecho. No tenemos acceso a esa información. Pero es parte de nuestro plan. Siguiendo adelante. No necesariamente es algo que los revisores van a decir. Oh, vamos a darles menos puntos. Si no han desarrollado su plan de equidad. No hay nada específico como eso en su contra. Para decir que no hemos hecho tal cosa. Es simplemente para que piensen. Y lo incluyan en sus servicios. Y cómo lo pueden poner en operación. Y Stacy. Veo su pregunta sobre. Todavía le es difícil encontrar la categoría. Si es mejor usar otro. Si eso está en su contra. Si usa la categoría de otro. Porque ellos quieren que nosotros quepamos dentro de una de las categorías. Pero nuestro proyecto tiene que ver. Con temas humanogénicos. Tocante al ciclo. Que ocurre. Tratando con el ciclo. Para las personas que estamos sirviendo. Entonces. Yo no sé en cuál de ellos ponerlo. He leído. Cosas. Supongo que lo pondré bajo salud. Hay una categoría de seguridad pública. Bajo. Servicios humanos. Hay una categoría de seguridad pública. Bajo. Servicios humanos. Puede. Decirnos sobre. Más. Lo que hace. El programa. Consejería. Es un programa para mujeres. Que han estado en el sistema penal. De justicia. Y. Ellos vienen a nuestro programa. Se quedan en nuestro programa. Es un. Es un programa de vivienda transicional. Mucho de lo que estamos tratando. Es. Los. Ciclos. Y. Los. Temas. Que. Les ayuda. O. O. Perdón. Que. Que. Causan. Que. Se vuelvan a involucrar. A. Muchas veces no tienen un diagnóstico. Muchas veces es salud mental. Que hay mucho involucrado en esto. Pero. Tratando con esos patrones en la vida. Que. Que les ha llevado a. Estar más involucrados en el sistema penal. Tiene muchas opciones creo. Sí. Ya sé. Pero dónde lo pongo. Hay muchas maneras de hacerlo. Puede. Qué es lo que está haciendo su programa. Para ayudarles a tratar con esos propones. Gemma. Es un programa de vivienda transicional. A ver. Lo tengo aquí. Ah. No me acuerdo en qué año fue fundado. New Life tomó el contrato. Del condado. El condado nos permitió tomar ese programa. En el dos mil dieciocho. Un programa de vivienda para mujeres. Que han estado en el sistema penal. O están en riesgo de estar en el sistema penal. Vamos a las cárceles. Hacemos grupos. Identificamos mujeres que están listas para nuestro programa de vivienda transicional. Hacemos gestión de casos. Intervenciones terapéuticas. Conseguir trabajo. Empleo. Documentos. Clases. Clases de crianza. Todo. Todo lo que se necesita para recomenzar la vida. Y ellas viven con nosotras por hasta 18 meses. Es un grupo pequeño de mujeres. Seis mujeres. Y es un programa muy intensivo donde cada minuto del día está estructurado y contado. Y estamos teniendo muy buen éxito con el programa. Mucho éxito. Gracias a Dios. Sí, las mujeres les ha ido muy bien en el programa. Maravilloso. Las dos veces que usted lo describió. Usted ha dicho viviendo transicional en las primeras tres palabras. Entonces, quizá eso sería la categoría. Y las cosas que usted describe son muy variadas. Hay una opción sobre mentores y habilidades de la vida. Yo no seleccionaría otro porque sí existen otras opciones. Yo creo cuanto más específico puede ser mejor. Y creo que algunas de esas categorías de servicio probablemente mandan ciertas propuestas con ciertos revisores. Entonces, piense sobre quién quisiera usted que revise su propuesta. No estoy diciendo que eso va a ocurrir, pero es otra manera de elegir. ¿Por qué usted puede ser un argumento para cada una de estas categorías? No creo que le va a ir mal de un lado o de otro. ¿Usted piensa que los servicios comunitarios y humanos probablemente sería la...? No. No estoy diciendo que sea esa la indicada. Es simplemente el hecho que usted usó las palabras viviendo de transición y luego describió los otros servicios. Y puede formular un caso para cualquiera de estos. Pero eso fue lo que me impactó. Stacy, ¿ya ha desarrollado sus resultados y contestado la pregunta sobre los servicios que van a proporcionar? No voy muy, muy adelantada. La persona antes de mí en mi puesto escribió la última beca. Solo me enteré hace como dos semanas porque nunca recibí un correo electrónico que esto era una propuesta. Así que estoy tratando de ponerme al día. No voy muy adelantada. Hemos estado recolectando datos y sí tenemos números para reflexionar lo que hemos hecho, cuántas se han recibido y el éxito. Y hacemos encuestas cada mes. Las mujeres contestan en cuanto a cómo les va a ellas. Entonces, sí tengo esos datos, pero no voy muy avanzada. Y eso está bien. Si me iba a sugerir, sugería algunas de mis, a las gentes en mis talleres. A lo mejor sería bueno elegir la categoría después de que haya escrito más la propuesta. O cuando ya esté más avanzada sobre los resultados. Porque a lo mejor eso le puede dar la pauta. Oh, veo que estamos escribiendo más esto que lo otro. Sí, esa es buena idea. Y basado en eso, puede decidir en cuál categoría de servicio es la más alineada. Sabiendo que pueden haber varias, varias condiciones y varias categorías. Y esa es otra área donde la narrativa va a ser muy importante para usted, a opuesto de ese menú desplegable solamente. Stacy, ¿también sabes que puede inscribirte para una sesión individual con nosotros? Yo creo que había firmado para, me había inscrito para algo después. Pero otra vez, estoy, soy muy nueva con todo esto. El que, el que usted, para el que se inscribió hoy es cómo usar el portal electrónico para la solicitud. Eso sería muy bueno que, y si usted ha visto los videos, ese es uno de los videos que está en nuestro sitio web. Sí, qué bueno que está ya recolectando toda esta información y empezando el proceso. Estoy muy agradecida por la extensión. Entonces, sí, entonces nos podemos inscribir para las citas individuales, sí. Y sería buena idea de avanzar un poco más en su propuesta para que pueda venir con. Estas son las preguntas muy específicas con que necesito ayuda. Pero puede inscribirse para uno de los plazos ahora, una fecha y una hora que funcione para usted. Puede poner su nombre. Ahí lo veo. Sí. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Les contestamos todas sus preguntas con que vinieron? Estoy segura que otras gentes van a agradecer que ustedes hayan hecho estas preguntas. Una pregunta rápida, creo que la respuesta es obvia, pero nosotros no pudimos conseguir los mismos resultados que queríamos durante COVID. Podemos dar datos antes de COVID y señalar eso. No, queremos que nuestros resultados vuelvan al nivel que eran antes de COVID. Si eso tiene sentido. Si no va a estar sola en tener una interrupción en sus servicios y recolección de datos y recolección de resultados, con tal de que sea clara tocante a lo que pasó y por qué usted quiere hacer X cosa de tal manera o volver a hacerlo de X manera. Eso me parece muy razonable. Solo asegure que esas cosas estén claras. No haga suposiciones tocante a lo que la gente sabe o lo que sepan en cuanto a su modelo en cuanto a entregar servicios o lo que estén ustedes haciendo. Gracias. ¿Algo más por los que todavía están con nosotros? Ya pronto, nosotros vamos a ser más que ustedes. Gracias. Bueno, gracias por unirse hoy. Es posible que las veamos en algunas de las citas individuales. Buena suerte con su proceso aquí y sigan adelante. Gracias, Estela, por interpretar. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.